... Pues nada, diez minutos y terminamos ya. Hemos tratado muchos temas y ha sido, la verdad es que una jornada muy intensa a lo largo de estos dos días de trabajo. Donde hemos hablado, por un lado, de la importancia de la actividad y de la gestión en los servicios de urgencias. Tenemos que gestionar las entradas y salidas, tenemos que establecer acuerdos y pactos con otros servicios... ...y apostar por el desarrollo de unidades que estén gestionadas por nuestros servicios de urgencias. ...pero yo me quedo con una frase que dijo el doctor Armengol el primer día... ...y es que el mejor plan para la gestión de nuestros servicios de urgencias... ...es apostar por la especialidad. Somos la tercera especialidad más demandada en nuestro país, evidentemente y desgraciadamente no. Pero somos la tercera especialidad más demandada en todo el mundo. Es necesario que trabajemos para tener modelos homogéneos de recursos humanos en las bolsas de trabajo, baremaciones, en las OPEs... ...y desde luego es más eficiente apostar por médicos de urgencias que por residentes o por profesionales no formados en nuestros servicios. Y tenemos que también intentar reducir la variabilidad en nuestra organización. Los servicios de urgencias juegan un papel fundamental en la gestión y la participación en todos los procesos tiempo dependientes... ...y en la implantación de los códigos, como puso de manifiesto Tato en Galicia con la implantación del código ICTUS. Y desde luego la participación de los hospitales comarcales es fundamental, ya que, como puso de manifiesto, mejoraba los tiempos incluso de atención... ...frente a los tiempos de atención en los centros de referencia. Miquel Sánchez nos habló y nos introdujo en la metodología Lean como una filosofía que persigue la perfección y la mejora de los procesos... ...a partir del aprendizaje y el desarrollo de todos los profesionales, intentando quitar aquellos desperdicios o aquello que no supone un valor añadido en nuestros procesos... ...con el objetivo claro de establecer procesos de forma más rápida y reduciendo el número de errores. Y que para ello, para aplicar este tipo de metodología, es necesaria la implicación y el compromiso de todos los profesionales del servicio de urgencias. En un proceso, como veis ahí en la diapositiva, en el que es fundamental identificar el problema, establecer un análisis causa-raíz... ...determinar cuál es el plan de acción, implantación, monitorización de los resultados y establecer ya e implantar la estandarización de esos procesos. También tenemos que codificar en nuestros servicios de urgencias, por ley, recogido en el Real Decreto 69-2015... ...para medir la complejidad y la casuística de lo que estamos haciendo en nuestros servicios... ...para poder calcular el coste de nuestros procesos, el consumo de los recursos asociados al tratamiento y a la asistencia de esos procesos... ...podernos comparar con nosotros mismos y con otros servicios, con los demás y con otros servicios del propio hospital. ¿Y qué tenemos que codificar? Todo, todas las urgencias ingresadas y no ingresadas, el motivo clínico, tiempo de permanencia... ...y el nivel de gravedad de nuestros pacientes. Es importante definir el proceso de urgencias. Todos los servicios deberíamos disponer de unidades de observación. Y la actividad realizada o desarrollada durante todos estos años por el Grupo de Unidades de Corta Estancia de SEMES... ...ha sido capaz de analizar cuál es la situación y cuál es el panorama del funcionamiento de las unidades de corta estancia en nuestro país. Ha generado evidencia suficiente sobre el funcionamiento de estas unidades y han desarrollado documentos de referencia... ...como el documento que se va a presentar en el Congreso sobre los indicadores de actividad de unidades de corta estancia. Y debemos también compartir las experiencias de otras unidades que forman parte del propio proceso de urgencias... ...y otras relacionadas con el drenaje de pacientes, como las unidades de semicríticos o las unidades de hospitalización a domicilio. En ocasiones, gestionada también por los propios servicios de urgencias. Debemos tratar con dignidad a nuestros pacientes. Debido a múltiples causas, como veis ahí en la diapositiva, tecnología, superespecialización, complejidad, presión, saturación... ...bueno, pues tenemos que empezar a trabajar el tema de la humanización mediante una atención centrada en los pacientes... ...pero también en los profesionales. Y yo me quedo con que para poder trabajar la humanización y mejorar la atención en nuestros servicios... ...también es necesario y no nos debemos olvidar de ello. Ni nosotros, los gestores, ni las administraciones públicas de cuidar a nuestros profesionales. SEMES ha desarrollado, después de un convenio con la Organización Médica Colegial, el programa de competencias. Una vez más, como ya dije en mi presentación, SEMES tiene los deberes hechos... ...y siempre se ha adelantado a todas las cosas que estaban en nuestras manos. Apostando, evidentemente, por la especialidad primaria de Medicina de Urgencias y Emergencias. Es una especialidad donde el tiempo es crítico y que tiene un cuerpo doctrinal bien definido y bien estructurado. Y, bueno, dentro de ese programa de competencias se han desarrollado a través de un grupo de trabajo... ...que se inició su andadura en el año 2016, pues diferentes competencias transversales y específicas... ...que también se presentarán en el Congreso de Toledo. Es importante, nos ha puesto de manifiesto, IRIA, la presencia del farmacéutico en urgencias... ...y que es un modelo que estaría bien que copiáramos en otros servicios... ...porque aumenta el número de recomendaciones, reduce el número de eventos adversos... ...disminuye la necesidad de avisar al médico de guardia... ...nos permite reestructurar el uso de medicamentos dentro del servicio de urgencias... ...reduce el gasto... ...incluso nos permite homogeneizar la transferencia de pacientes. Dentro del grupo de SEMES Pharma, pues es un grupo transversal, multidisciplinar... ...cuyos objetivos es la creación de contenido propio, la formación y la colaboración con otros grupos de trabajo. Hemos visto un servicio de urgencias destinado fundamentalmente a la atención del paciente anciano. También hemos visto en diferentes presentaciones que el porcentaje de pacientes mayores de 65 años... ...que acuden a nuestros servicios cada vez es mayor por el envejecimiento de la población. Y además que es un servicio eficiente y eficaz... ...que se dedica no solo al inicio del tratamiento, estabilización alta y actividades relacionadas con la unidad de día... ...sino que atiende a cerca de 6.000 pacientes al año... ...que da un 25% de las altas directamente al domicilio... ...solo traslada un 0,86% de los pacientes a hospitales de agudos... ...y que además ha conseguido la fidelización y ahorro relacionado con las altas directas... ...de cerca de 800.000 euros, bueno, pues a lo largo de su actividad. La transferencia de los pacientes. Fernando nos ha comentado que la transferencia de los pacientes, y yo creo que estamos de acuerdo todos... ...es un punto crítico del proceso asistencial. Es un proceso en el que no solo se transfiere al paciente, sino también la información clínica... ...y la responsabilidad de la atención al paciente. Es un punto en el que se producen gran número de eventos adversos y eventos centinelas... ...y que se caracteriza o que debería ser un proceso ordenado, sistemático, con presencia del familiar... ...en determinadas circunstancias, en el área de críticos o zonas próximas al área de críticos... ...que debemos preservar, en el que se debe preservar la intimidad del paciente... ...y garantizar el traspaso de una información precisa, tanto de forma verbal como escrita. Esto, disculpad, que he repetido. Pascual nos ha puesto de manifiesto que es necesario, a través de este proyecto de investigación... ...conocer cuál es la situación actual de los servicios de urgencias, a través de las diferentes iniciativas... ...que se han desarrollado en la Comunidad de Madrid, en Cataluña y en la Comunidad Valenciana... ...vemos que hay diferencias significativas entre los distintos servicios, que todavía a día de hoy... ...sólo hay un 50% de los servicios de urgencias que dispongan de jefaturas de servicio... ...y que es necesario, bueno, pues profundizar en el dimensionamiento de las plantillas y todos estos temas. La seguridad clínica, bueno, no voy a entrar porque lo tenemos reciente... ...pero yo creo que Sonia nos ha hecho un exhaustivo repaso de cosas y puntos que tenemos que mejorar. Solo un 9% en el registro de las escalas de probabilidad clínica. 90% de los pacientes lo necesiten o no se solicita el dímero D. 5 horas en espera del angiotac, 27% de pacientes con alta probabilidad en los que no se inicia tratamiento... ...antes del diagnóstico y donde no se registra el pronóstico. Y recordad, debemos ser corporativos, nuestras sociedades, la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias... ...y os enviaremos información para todos vosotros para que animaros a que os acreditéis... ...y acreditéis vuestros servicios a través del modelo de SEMES. No sé si el doctor Armengol quiere añadir algo más. Pues por nuestra parte, muchísimas gracias. Ha sido un placer y esperamos volver a coincidir con vosotros pronto. Gracias.